Es un placer contar nuevamente con tu compañía, aquí en Hechos Internacionales. El canal que te informa diariamente con las mejores noticias del acontecer nacional. A pesar de que fue vestido para la ocasión, es solo septiembre y salió de la pasarela del avión con un abrigo, una bufanda y una gorra, así lo describió la prensa rusa y declaró sentirse muy a gusto en Rusia, el viaje de Nicolás Maduro fue todo un fracaso. De regreso, Maduro solo se trae la promesa de que Moscú le enviará millones y medio de vacunas contra el virus de la gripe, pero nada más. En el encuentro sostenido con el presidente Vladimir Putin, este le dijo con todas sus letras que Rusia siempre ha apoyado a todas las autoridades legítimas de Venezuela, incluido el presidente del Parlamento. Sin embargo, a pocas horas de su regreso, un avión ruso volvió a pisar suelo suramericano y la razón te la contaremos en breve. Otro al que no le fue muy bien en su viaje fue al representante del régimen en Nueva York, Jorge Arriaza, que lo único que pudo decir ante tantas pruebas y acusaciones en contra del régimen fue que en el país no se encontraban ningunos paramilitares y, por supuesto, ninguno de los presentes le creyó. Y aquí nos preguntamos, tras la nueva prohibición del gobierno de Donald Trump sobre la entrada de los integrantes del régimen extensivo también a sus familiares al país norteamericano, ¿será que dejarán salir a Arriaza? Todo esto y mucho más te lo contaremos el día de hoy. Por cierto, no pueden dejar de leer el libro del autor Rómulo Hernández, donde relata las últimas horas de vida de nuestro Oscar Pérez. Súper interesante está y hoy te daremos más detalles también acerca de este libro. Comenzamos contándote que la bienvenida que Putin le dio a Maduro fue considerado casi un regalo, ya que lo instó a dialogar y le comunicó que él reconoce al presidente de la Asamblea Nacional. Putin, que recibió a un colega en el Kremlin, no perdió la oportunidad de llamar la atención de los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro sobre cuánto Rusia hace por Venezuela. El crecimiento de los productos básicos fue del 10% en los últimos meses. Es agradable observar que en gran medida esto se debe a las entregas nuestras, incluidos los productos agrícolas. Así lo dijo Putin, recordando la comida que Rusia ha enviado para Venezuela. Creemos que esto es muy importante, dada la difícil situación en la que Venezuela se encuentra en conexión con la presión externa. Por lo tanto, podemos considerar esta parte de nuestra interacción incluso como una especie de cooperación humanitaria, ya que estos productos están directamente relacionados con el bienestar de las personas. Según los entendidos, Rusia realmente no espera recibir dinero por esto y será necesario buscar otras opciones de pago. Otra área importante es la medicina, incluido el suministro de medicamentos rusos. Así continuó Putin, en el futuro cercano tenemos la intención de entregar 1.5 millones de dosis de la vacuna contra la gripe. Lo más importante para Maduro fue que al final Putin le aseguró que Moscú continuará apoyando al liderazgo actual a pesar de la presión de Estados Unidos, pero también añadió que Rusia siempre ha apoyado a todas las autoridades legítimas, incluidas las del presidente del parlamento. Refiriéndose a Juan Guaidó sin mencionarlo. Finalizó afirmando que Apoyamos el diálogo que está llevando a cabo con las fuerzas de la oposición, consideramos que cualquier rechazo al diálogo es irracional, dañino para el país y solo representa una amenaza para el bienestar de la población de Venezuela, aunque nunca aclaró si se refería al diálogo promovido por Noruega o el que Maduro ha sostenido con sectores minoritarios de la oposición. Mientras se conocían todos estos anuncios, una unidad de especialistas militares de Rusia arribó a Caracas. El gobierno de la potencia mundial ha enviado, reiteradas veces en lo que va de 2019, tropas militares para dar servicio a los equipos. A pesar de que el gobierno estadounidense haya advertido repetidamente a Putin que no envíe ayuda al gabinete de Nicolás Maduro. El informe de la agencia de noticias no especificó la cantidad de especialistas enviados, sin embargo citó a una fuente anónima que aseguró que las unidades llegaron a Venezuela para dar mantenimiento al hardware militar ruso vendido a la nación suramericana. Y hablando de visitas misteriosas al país, les contamos que lo único que pudo decir el canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Riaza, durante su intervención ante la Organización de las Naciones Unidas, fue que en Venezuela no se albergan grupos terroristas. Asimismo, indicó que al mencionar los grupos de narcoguerrillas, buscan es provocar lo que sucedió en Ecuador en el año 2009. Bombardearon el territorio ecuatoriano y eso no va a ocurrir en Venezuela, así lo señaló. Con respecto a una posible intervención, aseguró que tratarán de impedirlo a través de la vía multilateral y por la vía del entendimiento. Tendríamos que defender nuestro territorio, ojalá no se les ocurra, ojalá respeten a Venezuela, así puntualizó. Pero, ¿a qué se referiría Riaza con esta advertencia? Bueno, creo que ni él mismo lo sabe, porque una de las cosas que quedó en evidencia tras las reuniones realizadas en Nueva York es que el régimen ha quedado cercado. Después de la reunión sostenida en Nueva York por los representantes de la presidencia encargada, Julio Borges y Carlos Vecchio, junto con los mandatarios de 12 países de Latinoamérica y Donald Trump, informaron sobre las nuevas medidas implementadas por la comunidad internacional para mantener la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro hasta producirse su salida del poder, así como las contribuciones para seguir respaldando el trabajo de Juan Guaidó y tratar de sostener la crisis humanitaria producida por la gestión oficialista. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció durante el encuentro llevado a cabo en paralelo con la Asamblea General de las Naciones Unidas que desde la Casa Blanca aportarán 118 millones de dólares para contrarrestar la emergencia humanitaria en Venezuela, de los cuales 36 millones están previstos para atender operaciones de alivio dentro de la nación, mientras el resto será distribuido en los países que han acogido a los más de 4 millones de migrantes criollos. Frente a la petición de Borges sobre imponer más sanciones a Cuba por tener secuestrado el país y ser una de las principales bases que mantiene el chavismo en Miraflores, Trump reiteró su postura de no permitir que las fuerzas del socialismo se consoliden, pues considera que el futuro de este hemisferio no estará descrito por dictadores. Asimismo, el presidente norteamericano dijo que tanto Venezuela como la isla, dirigida por Miguel Díaz Canel y anteriormente por los hermanos Castro, conocerán la libertad. Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque cotejó a Maduro con el dictador de Serbia, Slobodan Milosevic, quien fue acusado de cometer crímenes de guerra y contra la humanidad de forma deliberada y caracterizados por conflictos étnicos en la antigua Yugoslavia. Además, aseveró que hará una denuncia formal ante la ONU al régimen de Nicolás Maduro por respaldar a grupos terroristas e irregulares que pretenden desestabilizar la paz de Colombia. El mandatario de Ecuador, Lenín Moreno, llamó a restablecer la democracia en Venezuela, considerando que las acciones internacionales emprendidas para restablecer el Estado de Derecho en el país no representan una intervención. En tanto, su homólogo Sebastián Piñera reafirmó también la necesidad de forzar a Cuba, China, Rusia e Irán para que formen parte de la solución a la problemática venezolana. Piñera aseguró que Venezuela necesita un nuevo gobierno para organizar elecciones libres y transparentes, a la vez que consideró un panorama luego de posibles comicios electorales. Vendría lo más difícil tal vez, así lo dijo refiriéndose a la recuperación de la nación por la destrucción que a su juicio ha ocasionado la gestión del régimen de Nicolás Maduro. Finalmente, queremos contarles sobre el libro titulado Yo hablé con Óscar Pérez. Es hora de contarlo, escrito por Rómulo Hernández, que ayuda a despejar dudas sobre lo ocurrido con Óscar Pérez y su equipo antes y después de sus acciones en contra del régimen de Nicolás Maduro. En él, el autor Rómulo Hernández compila varias entrevistas que el autor pudo realizar a personas allegadas a él con revelaciones sorprendentes. Revelaciones que dan un giro sorprendente a lo que hasta ahora se conoce del caso de este joven piloto venezolano, experto en él y táctica. Pérez fue asesinado junto a sus compañeros de lucha en un operativo de los cuerpos de seguridad del régimen. El autor afirma que, desde un principio, Óscar Pérez hizo grandes esfuerzos sin éxito alguno para contrarrestar las acciones contundentes. La matriz de opinión auspiciada por el propio gobierno, con la cual hacían verlo como un hombre ligado a sus filas. Por momentos, los hechos narrados se debaten entre la ficción y la realidad. Sin embargo, solo lo acucioso del lector marcará la diferencia. Cuando lea Yo hablé con Óscar Pérez, es hora de contarlo, no podrá evitar reflexionar lo que puede significar la valentía y el deseo de libertad para algunos. Estas páginas le permitirán conocer más allá de lo que ocurrió ese fatídico 15 de enero del 2018, logrando que vengan a su mente momentos vividos por el piloto del 6 CPC ese día y que compartió a través de las redes sociales. Interesantísimo, interesantísimo este libro, así que te invito a leerlo. De esta manera, así terminamos por el día de hoy. No te olvides de darle like y compartir. Esto fue Hechos Internacionales.